Dando al Señor con palmas, vamos a agradecer y adorar al Señor con canto en este momento, por el Señor es lo que nos haremos, porque no hay otro voluntario. Dando al Señor con canto en este momento, por el Señor es lo que nos haremos, porque no hay otro voluntario. Dando al Señor con canto en este momento, por el Señor es lo que nos haremos, porque no hay otro voluntario. Hoy le damos honra y gloria. Abraza al hermano, mira, muévete, hay un lugar bien espacioso, acércate a la persona nueva que tienes ahí a tu lado y dile bienvenida a la casa del Señor. En nuestra vida hay situaciones y circunstancias que nos llevan a agachar nuestra cabeza, ¿a que sí? En la semana, examínate tú, has sentido tristeza, dolor, angustia, no sé, en el empleo o tal vez no tienes empleo, y sentimos esos pequeños procesos donde decimos, ah, hoy estoy un poco así. En la vida del cristiano hay dificultades, hay tropiezos, hay debilidades, hay angustias. La palabra dice que por poco tiempo pasaremos por tribulaciones, por angustias, puede ser que muchos, aquí no, o tal vez sí, sean perseguidos. Y en ese momento solo hay uno que te puede ayudar, y se llama Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Yo no sé cómo has venido hoy, yo no sé qué es lo que traes en tu corazón, o aquí. Tal vez en este momento estás sentado aquí, pero tu mente está en tu casa, o posiblemente está muchos, muchos, muchos kilómetros de aquí. En ese momento de dificultad, en ese momento de tribulación, en ese momento de desesperación, los cristianos debemos de dar alzar victoria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la palabra. Hoy quiero dejarte en tu vida un pensamiento que fue espada fuerte para mí. El Salmo 21, Salmo, 121, perdón. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A ver, ¿de dónde viene tu socorro? De Dios. Mi socorro viene de Dios, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aparte te dice, porque Él no dará tu pie al resbaladero, se dormirá el que te guarda. Él no se adormecerá. Él guardará tu vida. Es tu protector, tu curador, tu consejero, tu compañero, tu amigo fiel, tu inseparable. Él puede darte la paz que tú necesitas. Él puede levantarte de lo más profundo que puedas estar. Él puede levantarte a victoria. Amén. Cuando en ese momento, en ese momento de angustia, dile, alzo mis ojos a ti, Señor, porque sé que de ti lleno mi socorro. Y porque sabemos que al que alabamos y al que bendecimos es un Cristo vivo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Amado a mí, me amaste a mí, me adoro al abrigo del omnipotente de Tokoro y a la sombra del altísimo. habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo las sombras del Altísimo. Gracias, Padre, por esa confianza, Señor, y que nos confiamos, Señor, de que tú estás ahí con nosotros. Vamos a mover con la Madre y con tu diestra, sosteniéndonos, porque si caemos, tú nos levantas. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo, puedo descansar, eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada día. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo, puedo descansar, eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada día. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo, por eso confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada día. Cuando te enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada día. El mundo pierna, que entiende la grandeza de Dios, nos sorprende con su gran amor, y hoy nos damos para el gran Dios hoy, levántenos su voz como su arregló, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para el gran teó, Yo te sostendré, con mi diestra reñaré, me amaneceré contigo hasta el fin. Te he dado mi espíritu, te he dado mi espíritu, para enviarte hoy, yo te sostendré, con mi diestra reñaré, me amaneceré contigo hasta el fin. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para enviarte contigo hasta el fin. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para enviarte contigo hasta el fin. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para enviarte contigo hasta el fin. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para enviarte contigo hasta el fin. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el amor y espíritu, para enviarte contigo hasta el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un privilegio, hermanos, porque no es cualquier cosa estudiar la palabra del Señor y los hermanos han estado ahí, han hecho sus exámenes, así que reciben el reconocimiento de Isi. Y ahora estamos ya con el tercer libro también, que ya lo estamos preparando. ¡Suscríbete al canal! 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 y yo voy a entrar en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos que no importa cuánto nos esforcemos, y esto suena fuerte, pero no importa cuánto nos esforcemos, no podremos nunca esforzarnos lo suficiente para llegar a poder entrar en el cielo por nuestros méritos propios. Cuando la palabra de Dios dice que aún un solo pecado, que hiciéramos erróneamente fuera de la ley, estando en el tiempo de la ley, ese solo pecado que eráramos y que lo hiciéramos algo mal, nos hacía borrar de todo lo que era el propósito de Dios y de lo que era el perdón de pecados. O sea, que por eso tenían que traer sacrificios continuos, porque cada vez que pecaban, sacrificios, sacrificios. Porque la ley se vuelve hambrienta, por decirlo así, de sacrificios personales. Pero la palabra de Dios dice que la única forma para que el ser humano pueda entrar en el cielo es aceptando a Cristo Jesús en sus corazones. Miren, pasamos a la otra imagen. Fíjese usted que ahí lo que le muestra. Dice, estas cosas no pueden salvar. Las buenas obras, los padres cristianos, el asistir a la iglesia, el bautismo. No, no, estas cosas, y tú dirás, pero el bautismo, pastora. Sí, sí, porque mucha gente se bautiza, pero se da remojones. Es como si se metiera la bañera. Con la única diferencia que se lo hace algún ministerio de iglesia. Más de la santa, así, pum, pa, y ya está. Pero realmente un bautismo sin un cambio no vale de nada. Porque el bautismo es para cambios. Cuando nosotros pensamos esto, el bautismo es para cambio y para testimonio, pero cuando nosotros pensamos esto, que no somos salvos por las obras, sino somos salvos por la gracia, esto es una bendición tremenda. A mí, hermanos, me trae una alegría porque, ¿sabe, una cosa triste sería para mí pensar que mi sacrificio humano siempre es insuficiente para yo poder entrar y gozar de la presencia del Señor. ¿Sabe que en Especio 2 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, que en este caso, ¿de qué va? Que si de pronto la hermana Verónica es millonaria y da mucha ofrenda y da mucho dinero a los pobres, ¿ella va a tener una entrada mejor en el cielo? Eso es lo que muchos piensan, pero no es así. Ella está a la misma altura que yo que posiblemente no tengo nada y no estoy dando nada. Ojo, está en la actitud de corazón, ¿eh? Y ya les voy a explicar un poquito más. Pero me refiero yo que no por lo mucho que hagamos vamos a entrar en el cielo. Pero, espere un poquito, fíjense, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo de Dios para nuestras vidas. Es un don, es un regalo de Dios, que Dios en su amor sin pedirnos a nosotros nada, Él entregó a su Hijo para que por amor viniese este mundo, por amor a ti y por amor a mí. Querido, dice la palabra en Romano C23 porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna para los que le buscan. En primera vez Juan dice Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea que, en esto tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Querido, cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo Jesús, pensamos que solo aquí, tenemos que entender que solo a través de la obra de Cristo Jesús nosotros podemos encontrar salvación. Por eso la importancia, como decía la hermana Rosa hoy al principio, la hermana Rosita, ¿por qué lloramos? De agradecimiento. Hermano, no siempre se tiene que llorar de tristeza. Se llora de agradecimiento, de decir, Señor, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo cada día? Y si no fuese por tu gracia, ¿yo dónde estaría? Yo estos días le decía al Señor, Señor, si no fuese por tu gracia, ¿quién sabe lo que yo estaría haciendo hoy? Pero por tu gracia, yo puedo estar en un camino que es el tuyo. Y uno, a veces cayendo, levantándose como tú quieras, pero estamos luchando y en la brecha. Queridos, cuando de pronto nosotros pensamos y podemos entender ¿cómo puedo yo, sabiendo esto, tener la seguridad de salvación? Porque esto, a veces nosotros pensamos que la gente que no conoce al Señor, bueno, no tiene seguridad de salvación, pero ¿sabes una cosa? Hay muchos dentro del pueblo del Señor que tienen luchas en su mente y en su corazón pensando ¿y yo tendré salvación? ¿y yo no tendré salvación? Y se les vuelve un mundo y se vuelve algo que a veces hasta tú te encuentras en consejería que les impide caminar con libertad. Queridos, dice la palabra de Dios que es posible tener seguridad de salvación porque las cosas que están escritas dicen a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo para que sepáis que tenéis fin eterna creyendo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús se abre una etapa nueva en nuestras vidas cuando aceptamos Cristo en Jesús y podemos gozar del beneficio que es la salvación. Si Dios te preguntara ahora después de hablar esto ¿por qué crees que tú puedes entrar en el cielo? ¿por qué te puedes presentar delante del Señor? ¡Qué fuerte! Yo me imagino vio con la canción aquella yo me imagino lo que será estar delante de la presencia de Dios de tanta hermosura tanta deidad y yo estar ahí pero ¿qué hace que yo me pueda presentar en la presencia de Dios? Es el que Cristo Jesús haya muerto en una cruz por mis pecados por tus pecados eso es lo que hace que yo pueda presentarme y que la palabra de Dios dice que en Él tenemos vida eterna en Él tenemos vida eterna queridos la palabra de Dios nos habla de que Cristo un día aquellos que han aceptado sus corazones a Jesús que están caminando en los caminos del Señor y manteniéndose firmes ahí en su camino sin volverse atrás el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo y como si fuese un imán vio lo que hace el imán el imán absorbe lo que le corresponde no absorbe papel no absorbe cartón el imán absorbe lo que corresponde como metal entonces un día vendrá Jesús a buscar a su pueblo y los que le han aceptado y los que están caminando en su presencia serán absorbidos y levantados de pronto algo pasará ha tirado un avión y en el avión de pronto el piloto desaparecerá y todos dirán ¿y dónde está? ¿y qué ha pasado? y está el piloto automático pero no puede estar por mucho tiempo ¿y esto qué es? alguien estará sepulcando a otra persona y mientras está echando tierra en la tumba quedarán a par ahí sola y no estarán más un esposo con una esposa estarán juntos en la misma cama y de pronto estarán hablando y él desaparecerá y la necesidad del mundo como todo se va preparando va siendo que pensarán bueno han venido extraterrestres y los han abducido y se lo han llevado ¿y ahora qué? pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que hay un arrebatamiento hay un rapto que es para la iglesia del Señor queridos en los últimos tiempos el Señor está preparando una iglesia que pueda presentarse delante de su presencia sin mancha y sin arruga por decirlo así en el esquino no quiero entrar porque entiendo que hay personas nuevas no quiero entrar demasiado en este detalle pero quiero que veamos algo que lo preparé así en forma genérica para que tú puedas ver entonces cuando nosotros vemos por ejemplo fíjense aquí la muerte de Cristo Jesús esto es el antiguo testamento aquí Cristo Jesús miren antiguamente se pensaba y por alguna por lo que la palabra de Dios dice que iban los que morían antes de Cristo antes de venir Cristo y que iban al mismo sitio pero separado por un abismo y entonces así pero cuando Cristo vino el vino declaró aquí la palabra yo soy el que soy y arrebató a aquellos que estaban ahí y se los llevó a poner al cielo entonces a partir de ahí hay separación de cielo e infierno cuando de pronto la palabra de Dios dice que vendrá un tiempo querido donde habrá tribulación donde habrá una manifestación del anticristo y una serie de cosas más pero fíjese que dice la palabra de Dios que su iglesia será arrebatada y llevada a los cielos nosotros creemos que es en este periodo porque hay distintas posturas pero nosotros creemos que en este periodo mientras aquí está dándose la tribulación pero fíjese usted que mientras aquí se está dando la tribulación nosotros entendemos por la palabra del Señor que en los cielos habrá un juicio de recompensas habrá un tribunal y no será un tribunal de enjuiciamiento ahora vamos a ver un poquito más sino que es un juicio de recompensas es un juicio donde ahí también serán las bodas del cordero donde la iglesia se casará y bueno y todo lo demás y no voy a entrar en esto porque esto es un tema muy largo y todo lo demás pero sí quiero quería dar una idea un pantallazo para que usted tenga noción un poquito de qué estamos hablando pero sabe que nosotros cuando pensamos ¿por qué el arrebatamiento? ¿por qué viene Jesús a llevar a la iglesia? Jesús viene a llevar a los creyentes que han sido fieles Jesús viene a hacer que el sufrimiento de los creyentes de las penulias que pasan de esta tierra se termine viene a dar galardón premio a los creyentes y viene a resucitar a los que murieron en Cristo Jesús a los que creyendo en Cristo y en la obra de Él murieron y tal vez si nosotros el Señor viene antes o después que nosotros hemos muerto también resucitaremos fíjese usted que mientras que esté la tribulación aquí en el cielo va a haber fiesta va a ser algo impresionante va a haber una ceremonia tremenda pero también va a haber lo que les decía antes el tribunal donde quedará la recompensa se lo estoy tratando de parafrasear y decirlo de forma clara quiero que me acompañe a leer la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 4 ¿cuántos en esta vida han sido recompensados alguna vez por algún hecho? por ejemplo en el trabajo somos recompensados por nuestro esfuerzo nos pagan ¿sí o no? ¿alguna vez nuestros padres han dicho bueno si te portás bien te voy a llevar al cine o tú se lo has dicho a tu hijo ¿se da la recompensa en base de qué? de méritos que se hayan hecho ¿sí o no? tenemos ahí marcados en primera de Corintios 4.5 y si usted me permite vamos a segunda de Corintios 5.10 y también lo marcamos ¿lo tiene? ¿lo tiene? bueno entonces leemos primera de Corintios 4.5 dice así la palabra del Señor así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios ¿dice así su versión? cada uno recibirá su alabanza de Dios hay alguna versión que dice cada uno recibirá la recompensa de Dios y pasamos a segunda de Corintios 5.10 y fíjese usted que dice la palabra del Señor porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea mire ¿qué le parece si lo leemos todos juntos? mira que estaba ya ni Martín le tomo fuerza porque no está mire a la de tres porque uno dos y tres porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ante Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal en el cuerpo qué fuerte cada uno reciba de alto recompensa de acuerdo a lo que ha hecho en término cuando pensamos en tribunal pensamos nosotros generalmente un tribunal a alguien que está condenando a la cárcel o no sí o no usted lo pensamos así pero sabe que cuando aquí se escribe la palabra tribunal en el griego está diciendo se usa la palabra tema que es una plataforma elevada o tarima de observación una plataforma elevada o tarima de observación entonces está diciendo que ahí va a estar sentado Dios y que el pueblo va a estar ahí delante y que nosotros vamos a poder estar ahí y ahí va a ser el que va a estar entregando las recompensas yo no sé si va a tener un powerpoint donde va a pasar nuestras vivencias aquí yo no sé si va a tener un vídeo lo que va a pasar yo no sé qué es lo que va a ser ni sé cómo va a ser o si va a ser solamente cuestión de la mente las películas van a ser en su propio mundo pero eso es algo que está oculto a la mente humana porque Dios lo ha puesto ahí sin revelarlo no sé cómo será pero si una cosa te digo que de pronto en ese estar nuestra vida nada de lo que hemos hecho quedará oculto aún las motivaciones pero ese ese juicio y ese estar ahí no será para decir bueno tú al fuego eterno no porque ahí solamente estarán los que han sido arrebatados para estar con el Señor ¿me explico? los que no han estado caminando y no han aceptado a Cristo se irán aquí en la tierra pasando la tribulación pero los que han sido arrebatados para estar con Cristo pero ahí sí te será el tiempo de recompensas aún nuestras actitudes de corazón serán recompensadas porque no es lo mismo aquel que le da un pan al hambriento de corazón que aquel que se lo da para ser visto y aquí podemos engañar pero a Dios no le podemos engañar lo que sucede de puertas adentro en mi casa yo puedo engañarlo a usted pero usted pero a Dios no lo puedo engañar y lo mismo usted lo que está pasando cuando yo estoy con gente que no es creyente yo puedo engañar a la iglesia a la pastora porque yo me trago un montón de cosas y los hermanos también y su familia misma pero a Dios no a veces vienen los padres y dicen no mi hijo es incapaz de hacer eso y yo sé con pruebas que lo está haciendo porque al ser humano podemos engañar pero a Dios no le podemos engañar cuando nosotros pensamos que este asiento de juez o esta silla de juez donde se sienta el jurista por decirlo así no será de castigo sino que será de recompensa miren Cristo estará sentado Dios mismo estará sentado en esa tarima de observación y ahí estará observando con diligencia estará diciendo tú has nacido de nuevo y después que naciste de nuevo ¿qué ha pasado con tu vida hijo o hija? porque una cosa es aceptar a Cristo en nuestros corazones pero después nuestro caminar cuando yo le decía al principio que nosotros no vamos a entrar en el cielo por lo bueno que seamos o por lo mucho que hagamos pero por aceptar a Cristo en nuestros corazones pero si dice la palabra que mi vida sin obra no tiene es muerta gracias hermano mi vida sin obra es muerta yo no puedo decir hermanos yo estoy caminando con el Señor y realmente tú me ves que mi conducta no es la adecuada yo no puedo decir Dios tú me amas en todo tiempo si Dios te está amando en todo tiempo pero tu tu amor al Señor está ahí cuando yo digo amo al Señor estoy diciendo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios aquí con mis compañeros en mi trabajo en mi casa y en todo lugar está tan serio anímese porque va a entrar al cielo claro o si usted va a entrar al cielo porque como me lo está diciendo ahora dama pero anímese porque vamos a entrar al cielo y vamos a estar con el Señor claro que sí yo sé que estos temas es mejor hablar de bendición pero estos temas tienen que llevar a la iglesia para una reflexión hermanos que no somos cualquier cosa somos una iglesia que tenemos un compromiso somos una iglesia que tenemos un compromiso queridos cuando de pronto la palabra de Dios dice que aún delante del tribunal de Cristo lo que sea hojarasca cartón paja lo que no sirva se quemará y ahí quedará lo que realmente vale o sea mi orgullo cuando pasé a no sé a darle los anuncios que Dios que lo hago claro por fuera no está la pastora todo humilde pero por dentro que bien que lo hago me pongo yo para que no diga ¡ay! me tomó la pastora de ejemplo no bueno entonces cuando de pronto voy a dar una limosna a alguien para que diga que la pastora ya alguien me está mirando por ahí eso es hojarasca se quemará pero si mi actitud ha sido buena permanecerá dice en primera Corintios anímese 3 10 al 15 dice conforme ah no lo busquen que yo se lo leo así vamos a ratito conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mira como sobre edifica y si sobre este fundamento alguno edificar escúcheme bien mire oro plata piedra preciosa madera heno carasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego o sea que aquí hay que ver también cuáles son nuestras actitudes la salvación pasamos al otro por favor la salvación es gratuita como decíamos antes pero la recompensa se gana la salvación es gratuita pero la recompensa se gana o sea tú vas a entrar del cielo si estás cambiando por la palabra y estás siguiendo al Señor y has acercado a Cristo pero la recompensa hay que ganarla mire en estos mismos momentos tenemos salvación ¿si o no? amén pero lo importante también va a ser que cuando lleguemos al cielo podamos tener recompensa las recompensas son la herencia futura que los cristianos tendremos así que ¿cuánto será nuestra herencia de acuerdo a nuestro a lo que hayamos obrado como como habremos caminado como habremos de cuáles fueron nuestras actitudes por eso yo le decía la otra vez yo le decía al grupo de liderazgo mire hermanos a mí no me basta que tú sepas predicar a mí no me basta que tú sepas cantar hermoso a mí no me basta ese tipo de cosas a mí me basta y me gusta que tú puedas ser un obrero que puedas funcionar en todas las áreas que si se necesita que barras que barras que hayas venido a trabajar cuando se tenía que venir a trabajar que hayas estado ahí claro que no siempre podemos porque no siempre se puede pero sabe una cosa a veces solamente queremos el puf 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 de gloria pero lo que hay detrás no lo tenemos la responsabilidad de una santidad detrás de un ministerio no lo tenemos y sabe que tú dirás vamos el liderazgo de la iglesia pero tú tienes un ministerio también tú tienes un ministerio dice la palabra que nos ha sido dado a cada uno el ministerio por lo tanto tú tienes un ministerio y qué estás haciendo con el ministerio que tienes bueno seguimos me miráis con una cara el pano bueno después de esto llego a la escalera me parece que alguno me va a estar enterando pero mírense de ustedes que una vez que el cristiano ha nacido del espíritu tiene la libertad de convertirse en discípulo o no convertirse en discípulo de Cristo Jesús hoy se puede entregar al Señor pues en su libertad está el que le busque a Dios o que no le busque el que le siga o que no le siga hay algunos como los discípulos mismos que estaban siguiendo a Jesús algunos le siguen desde lejos si o no le siguen desde lejos uy allá va Jesús otros un poquito más cerca otros estaban pegaditos querían absorber todo y eso pasa hoy día algunos de lejos no hay que involucrarse mucho porque si no no de lejos otros más cerca y otros dicen todo lo que yo pueda por amor a la obra por amor al Señor por amor lo que Él significa para mí y eso implica todo desde cuidarnos la forma de hablar desde cuidarnos la forma de pensar desde el servicio todo todo porque mi vida no es solamente un área mi vida es toda es todo completo ¿sabe qué? si nosotros vivimos para nosotros mismos viviremos para la tarde pero si vivimos ampliando nuestra visión viviremos para tener la mente de Cristo y para vivir como Cristo quiere que vivamos porque yo no sé yo no sé tengo un problema yo no sé usted pero dos por tres vivo para la carne y tengo y soy carnaza no me conformo con carne pequeña un cacho de carne así y no por mi tamaño físico sino y sabe una cosa usted también aunque usted me diga yo soy una santa pero yo estoy segura que tú también vives en la carne y más de una vez te encuentras sirviendo a la carne pero el cambio del Señor consiste en cada día ir dejando cosas en el altar ir dejando cosas no por obligaciones porque la obligación no sirve porque saben que yo cuando tengo una obligación actúo bien delante de los niños que tienen obligaciones de comportarse bien cuando estoy delante de mi padre ay todo como sirve si si salgo de ahí y me voy con mis compañeros de estudio a la Madrid ahí hablo de cualquier forma tú de cualquier forma a la Barça a la Barça y la Barça ahí de cualquier forma total voy al fútbol pero no ve que claro le conocen a Messi la madre el padre la abuela todo pero la iglesia bueno cuando nosotros pensamos que si hemos servido fielmente al Señor Jesús y todo lo demás el tiempo allá será de regocijo no será de tristeza será de regocijo imagínate tú al Señor sentado ahí voy hasta ello y el Señor me estará diciendo Débora ¿cómo te haces? no sé imagino sólo me imagino Débora me mostrará la vida me supongo que más de una vez tendré que decir Señor perdón no sé no sé no sé no sé ¿tú te imaginas eso? yo espero que estés pensando porque yo estoy reflexionando y mirá qué hago queridos la palabra de Dios nos habla que habrá recompensas la palabra de Dios nos habla que esas recompensas se les llama corona y el hablar de corona habla de gloria de la gloria de Dios no gloria tuya porque si tú has podido hacer algo no es por los propios méritos es porque Dios te ha dado la gracia a veces pensamos voy a tener una corona del cielo ¡qué bien que lo he hecho! mentira cochila porque ha sido Dios a través de tu vida nada más cuando de pronto nosotros encontramos en la palabra de Dios algunos pueden encontrar tal vez una corona más yo he buscado cinco y quiero que la vayamos viendo comenzamos con la primera dice el no primera por favor el uno es la primera tranquila tú sabes como soy bueno miren primera que son licencia dice para la corona de gozo para los que ganan otras almas para Cristo esa corona la tendremos allá para aquellos que han evangelizado que han hablado de Cristo que han hablado a otros y que se han esforzado en mentalizar a otros la necesidad de que realmente la palabra tiene que ser dada y evangelizar a otros dice la palabra de Dios que hay una corona de gozo preparada ustedes pueden buscar la cita y todo lo demás yo no puedo entrar en tanto en ir detalle por detalle pero queridos también la palabra de Dios nos dice pasamos a la segunda número 2 el 2 dice la corona de justicia dice para los que aman la venida de Cristo dice en 2 Timoteo 4.8 cuando pensamos en la que aman la venida de Cristo tú dirás yo amo la venida Señor ven pronto pero sabes que amar la venida de Cristo es ir más allá de decir sí Señor ven ya es decir como yo amo tu venida Señor procuraré ser todos los fiel a ti por amor para que cuando tú vengas me halle fiel amar la venida es trabajar para su obra para que el reino de los cielos y no fuente divina escúcheme el reino de los cielos se grandezca mire a veces decimos nosotros Dios no quiere cantidades Dios quiere cantidades hermanos nosotros decimos a veces Dios no quiere cantidades quiere calidades Dios quiere cantidades y calidades yo lo creo porque los tiempos al final Dios está acelerando y Él quiere que sean rescatados del fuego eterno pero tener gente por cantidad sin calidad sin enseñanza no nos vale de nada entonces que realmente las iglesias de vivo puedan despertar en este tiempo que el Señor viene pronto y que realmente tenemos que hacer la obra de Dios y evangelizar para que otros se conviertan y otros acepten a Cristo en sus vidas queridos cuando nosotros pensamos en la corona de justicia yo te pregunto tú y yo estamos haciendo y evangelizando como el Señor quiere que lo hagamos ¿podríamos un día recibir la corona de justicia diciendo hijo has evangelizado has hecho has anunciado mi evangelio has transmitido a otros la palabra seguimos la corona de gloria dice para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios mire ahí ninguno de los pastores nos vamos a librar ninguno de los líderes nos vamos a librar pero tú tampoco te vas a librar ahí seremos reclamados como hemos enseñado la palabra si se ha hablado de esto si hemos enseñado bien la palabra como ha sido usada el mensaje todo eso todo y yo digo Señor ayúdame porque yo quiero ser allá de fiel si yo solamente le hablase o los ministerios de la iglesia cuando estamos aquí al frente le hablásemos solamente de las bendiciones de Dios de que Dios te prospera de nada más y no te dijésemos la realidad que hay una vida de santidad estaríamos cerrando pero queridos la palabra de Dios dice que aún aquellos que enseñan la palabra también un día tendremos que dar explicaciones aquellos que han tenido gente en su ministerio tendremos que dar explicaciones de lo que hemos hecho así sea lo más pequeño lo que hemos hecho ¿por qué? porque es así hermanos seguimos pero mire también ahí no te olvides que si tú le has enseñado la palabra a tus hijos también tendrás que dar explicaciones y aquí si le has enseñado a tu esposo y todo lo demás mire cuatro la colonia incorruptible para los que corren la buena carrera de la vida cristiana los que permanecen firmes los que permanecen fieles los que le buscan al Señor los que anhelan su vida en su vida la vida de Cristo en su propia vida los que quieren parecerse cada día más al carácter de Cristo y por amor están dispuestos a hacer lo que la palabra dice querido la corona incorruptible seguimos la corona de la vida fíjense para los que sufren por el nombre de Cristo especialmente los que ponen su vida por él los que realmente están ahí recibirán la corona de vida según pueden buscar después en Apocalipsis 2.10 si esto está apuntando queridos cuantos mártires hay dentro del pueblo de Dios que recibirán sus coronas queridos tendrán su recompensa tú y yo tendremos la recompensa saben que cuando yo le decía que cuando la recompensa que nosotros recibamos no va a ser por nuestro propio mérito porque Dios se verá reflejado en nuestra recompensa porque nos ha dado la gracia tú te crees que yo puedo mantenerme en pie siguiendo el camino del Señor si no es por la gracia de Dios tú te crees que yo puedo mantenerme libre de pecar si no fuese por la gracia de Dios tú crees que yo puedo enseñar la palabra si no fuese por la gracia de Dios tú crees que yo puedo tener hablar a otros si no fuese por la gracia de Dios no sólo por gracia y cuando el Señor nos dé esa recompensa será el reflejo de lo que Dios ha hecho en mí ¿saben qué? dice que había un hombre que le compraba a su esposa las mejores joyas, los mejores coches un hombre muy pudiente las mejores coches, las mejores perdón el mejor coche los mejores vestidos y todo lo demás y dice que una vez le preguntó a alguien y le dijo ¿tú por qué le compras a tu esposa de lo mejor y lo más caro y lo mejor y todo lo demás? él le dijo, mira, primero la amo pero segundo, cuando la gente la ve a ella no la ve a ella, ve lo que yo le estoy dando a ella para que ella pueda comprarse y pueda vestirse y pueda estar de lo mejor cuando de pronto tú y yo nos encontremos en la gloria y podamos ver tanta gloria y magnificencia y tanta cosa tan preciosa ahí no será por tus propios méritos ni por mis propios méritos será por pura gracia de Dios por puro regalo de Dios que tú y yo podamos estar ahí por el ofrecimiento que Cristo Jesús ha hecho de su vida en la cruz y ofreciéndose ahí por amor a ti y por amor a mí yo no sé cómo estaríamos y si tú buscas en la vida hay otras coronas más que tú puedes buscar pero yo no sé cómo estando delante de la presencia de la presencia del Señor podremos encontrarnos no sé cómo estás tú en el servicio cómo estás tú en la integridad cómo estás tú en la búsqueda no sé cómo estás tú yo sé cómo estoy yo o creo saberlo porque aún a veces hasta nosotros mismos ni nos conocemos pero queridos realmente que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios que podamos hacerlo de tal forma que agrademos a Dios en todas las áreas de nuestra vida que su presencia sea lo más visto en nosotros y que podamos ser conscientes que realmente yo le tengo que seguir al Señor por amor no tan solo por lo que Él me va a dar porque tampoco por interés no voy a estar ahí esto lo hago para tener recompensa esto lo hago para tener recompensa no lo hago por amor y mi amor hace que yo tenga una conducta adecuada para Él los que se aman no buscan su propio yo buscan el amor desinteresado de lo que a la otra persona le gusta le agrada no voy a hablar esto porque por amor a Él no le gusta entonces esa es la actitud no sé si me explico de esta mañana un desprendimiento total para poder agradar al Señor porque yo le amo y sé que lo ha hecho todo por mí yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y ahí donde tú estás podamos nosotros en esta mañana estar reconociendo al Señor en primer lugar dándole gracias al Señor por su amor tan grande y su misericordia pero sabes una cosa que también hay recompensa para la fidelidad del pueblo para el andar del pueblo tal vez es tiempo de que analicemos nuestras motivaciones tal vez tú en un tiempo serviste al Señor y hoy no le estás sirviendo tal vez tú en un tiempo estuviste cuidando tu santidad y hoy no lo estás haciendo o lo haces a medias y te llenas la boca diciendo Dios está conmigo pero tú estás con Dios Señor en esta mañana que podamos ser conscientes de que tú no eres cualquier cosa y lo que tú has preparado para nosotros no es cualquier cosa tú tienes lo mejor para nuestras vidas Señor y queremos en pos de esto caminar y queremos andar para unirme de amadura para luchar con otras fechanzas quiero guardar tus estatutos para caminar en tu vianza como las águilas que vuelvan sobrepasando los piscales primero señirme de tu fuerza para vencer las tentaciones que el camino es difícil pero contigo sé que puedo con tu venida en tus manos con mi corazón tu celo y renunciando a mi pasado con tu nombre a la luna con mi pasión prometo amarte cuidando de estas vestiduras ya me estaba a ti resistiré y amado ahora el escudo de la fe apagaré a tus incendiados nunca jamás me apartaré de tus caminos y de tu tiempo ser de final tú me dirás pasa adelante leno en cielo leno en cielo y eso viene inconsciente a ser no sirve con su agenda declararé con su palabra que si esa libre está condena que soy el miedo a la que adula que sigo ya exonerado Por la verdad difícil dime, de que su sangre me ha limpiado Y abrazar a ti, el pilar, tú me dirás Más adelante vengo en ser, vengo en ser Palabra, Señor, y que esta semana el Señor nos ayude a ser reforzados Palabra, Señor, y que esta semana el Señor nos ayude a ser reforzados